Nesab ha sido para mí un descubrimiento. Esas son herramientas que hay que tener. La mayoría de la gente, te puedo decir, que tiene resultados. Soy Eudoxia López Peral. Llevo 43 años en la profesión. Soy médico de familia, médico de urgencias. He estado 22 años en un servicio de urgencias de Fuengirola y también hago medicina privada. Trato todo tipo de patologías, todo. Nesab ha sido para mí un descubrimiento porque es una herramienta más. Es muy práctico. La gente está a gusto. Tengo una paciente, por ejemplo, que tiene fibromialgia que siempre ha estado muy dolorida. Está súper contenta. Yo necesito esa herramienta. Eso está muy bien. Con Nesab no pinchas y es súper efectivo. Tú le pones su tratamiento de Nesab y a las dos sesiones son otras personas. Entonces, a mí me gusta. Esas son herramientas que hay que tener. La mayor virtud que yo encuentro en Nesa es la tranquilidad de poner tu tratamiento, que se queda ahí el paciente, su ratito, su horita y tú puedes trabajar en otras cosas más. Es que se tratan muchas cosas. Es que no está limitado. Es que tiene una gama de tratamiento y de finalidades. Es buenísimo, de verdad. La mayoría de la gente, te puedo decir, que tiene resultados. Todas las patologías están basadas en una disautonomía del sistema nervioso. Entonces, cuando tú tienes esa manera de tratar, que no duele. Creo que esto, de verdad, que es un punto genial a la hora de hacer un tratamiento a las pacientes que están muy, 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 muy mal. Hay muchas mujeres con fibromialgia y con síndrome de fatiga crónica. Entonces, ahí hay una herramienta. Después, ginecológicamente, otra herramienta. Sin medicación. Si tú tienes una herramienta que va a dar lugar a que me libere de estar tomándome lo que sea, pues es que yo creo que es magnífico, de verdad. La fatiga crónica, la fibromialgia, que está catalogada, es una cosa que parece ser una enfermedad autoinmune. Pues, oye, quitándote lo que es ese cansancio bestia, que es que hay gente que no se puede levantar de la cama. Y lo que hace es regular el sistema nervioso simpático y parasimpático, el sistema nervioso autónomo. Es eso, así. Que aquí estoy yo para lo que vosotros necesitéis. De verdad, que merece la pena.